Lo interesante es mostrarle a toda la sociedad del Gran Río Cuarto la idea del emprendedorismo en sí y los distintos proyectos que se pueden presentar de la universidad. Los mismos estudiantes pueden presentar proyectos o idea proyectos con unos tutores. Recientemente, este miércoles, se lanzó una convocatoria de las becas EVE y proyectos PEVE, de los cuales nosotros, estas becas vencen, la convocatoria vence el 7 de julio y es una linda propuesta para que aquellos estudiantes que tengan a un proyecto de emprendedorismo de los que se les ocurra, no es solamente tecnológico, sino puede ser a nivel comercial, industrial, social, lo presenten con un tutor y puedan llevarlo a cabo con un acompañamiento desde el Centro de Cultura Emprendedora. Así que estamos en ese camino, primero para lograr algo interno desde la universidad para los estudiantes y después salir también al medio y a la sociedad con este tipo de eventos. Estamos trabajando unidos junto al clúster tecnológicos, a los jóvenes emprendedores del CESIS, también estamos participando desde la universidad en el Centro Cívico con la cátedra PYME, cada 15 días hacemos un curso y está bueno trabajar unidos. Uno ve que si todos tiramos para el mismo lado, se logran eventos como estos y bastante bien organizados. Así que lo vemos bien, a futuro lo vemos muy bien.